hola amigos de youtube en este vídeo terminamos con los desafíos diarios de la serie 26 de la temporada de verano hoy nos piden gastar 75 mil créditos en mejoras de automóviles y para esto nos vamos a el taller que está en cualquier auto show o en nuestra casa y nos subimos a un auto luego nos vamos a mejoras personalizadas generalmente aquí en la conversión está lo que cuesta más caro y aquí le cambiamos el eje de transmisión a continuación le vamos a cambiar el motor por este que vale 50 mil créditos ya llevaremos 60 mil y vamos a checar que otras piezas aquí no vamos a poner esto nos vamos a aspecto y aerodinámica aquí está puesta 5.000 créditos ahí la ponemos hay otros 5 mil créditos que ya vendría siendo 70 mil y ahora necesitamos ponerle una pieza que cueste 5 mil o más y nos vamos a llantas y aquí esta mejora nos pide 10 mil ya llevaremos 80 mil y con esto ya nos podremos salir y nos darían este desafío por completado ahí compramos las piezas que necesitamos para este desafío y de esta manera hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerden que mañana tenemos todos los desafíos de fuerza horizon en el canal y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy yegos estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego